No se enamora tan fácil Hay dios que da más tan ágil Y yo atraco misiles No se enamora tan fácil Hay dios que da más Hey bueno vieras El video de hoy consiste en que le voy a poner unos trucos a mi parcero Estábamos un poco perdidos Pero fuimos con toda Para que se suscriban Comenten todos los videos Y le den toda la energía Ya saben pues Vamos a ver Vamos a ver cuántos trucos hace el parcero Y ya saben pues Llego el que nos da la moral El parcero va a tener solo dos oportunidades Para cada combo que le voy a poner Entonces vamos a ver cuántos combos hace ¿Qué dice? A romper Hey bueno vieras Ese es el primer combo que le voy a poner a mi parcero Ese me voy a poner con tu hermano Dale mi hermano Dale, dale Y ya saben pues 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El parcero dijo que el mismo se va a poner el truco. Entonces yo espero que la haga a la primera. Va a echar un piquedito acá ya que el parcero no se le pide a ti. No se le pide a un piquedito. No se le pide a un piquedito. No se le pide a un parcero. No se le pide a un piquedito. Gracias. 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 Bueno, mi gente. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero les haya gustado bastante. Nos estamos volviendo a activar muy duro. Por eso le hicimos este video. Un dúo y una especie de enseñamiento. Mostrándole también un truco al parcero. A mi me gusta enseñarle bastantes trucos. El parcero los hace de duro. El parcero tiene mero control. Y él también monta el retiempo. Entonces yo los estoy volviendo a animar. Para que saquen unos trucos bien cabrones. Ya saben pues. Espero les haya gustado mucho el video. El evento del apoyo. Se suscriban. Y lo comenten bastante. Ya saben pues. Vamos a estar subiendo otros videos así de cabrones. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Ya saben pues.